No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que era Oh, fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces soy En expresivas palabras de amor, palabras que aún viven en mi fenecí Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día supirás Cuando la vida te trate indiferente y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras Oh, fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces soy En expresivas palabras de amor, palabras que aún viven en mi fenecí Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día supirás Cuando la vida te trate indiferente y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Gracias por ver el video.